Gracias. Agua sinistra, agua sinistra, ha llegado muy tarde, pero ha llegado al fin. Agua celeste viene de este y del otro, es un polvorillo. Agua de la ribera, agua del ojo sombrío, agua fuerte de la muerte, corazón mío. Agua azul, verde, amarilla, agua de estrella, estrellada, que aquí junto a tu orilla. Y mirá, qué sabroso usar palabras, para no decirte nada. Agua marina, la ingrata piedra que no mata, agua de estrella, aguas mil. Agua marina, la ingrata piedra, ha llegado muy tarde, pero ha llegado al fin. Agua celeste viene del este y del otro, es un polvorillo. Agua de la ribera, agua del ojo sombrío, agua fuerte de la muerte. Agua de la ribera, agua del ojo sombrío, agua de estrella, estrellada, que aquí junto a tu orilla. Mi mirá, qué sabroso usar palabras, no me sienten nada. Agua marina, la ingrata piedra que no mata. Agua celeste, agua celeste, agua jazmín, ha llegado muy tarde, pero ha llegado al fin. Agua celeste viene del este y del otro, es un polvorillo. Agua celeste viene del este y del otro, es un polvorillo. Agua celeste viene del este y del otro, es un polvorillo. Gracias.